Un cesarense falleció en un impactante accidente de tránsito registrado en carreteras del departamento de La Guajira. Se trata de Edier Guevara Gilín, de 21 años. En este mismo suceso resultó herido su acompañante, Yurbeilinson Reyes Lobo, de 20 años. El siniestro ocurrió a la tarde del viernes 29 de septiembre en la vía que de Albania conduce a Baicao, lugar donde elaboraba el hoy fallecido. De acuerdo a la información de algunos testigos, los jóvenes se disponían a llegar a su lugar de trabajo, al que no pudieron asistir luego de que, al parecer, llevara a perdir el control de la moto por un tractocamión que invadió el carril. Edier, que era oriundo de la Gloria Cesar y residente en Valledupar, perdió la vida en el lugar del accidente tras sufrir múltiples golpes en su cuerpo y desmembramiento de uno de sus brazos. Por otro lado, Reyes Lobo, natural de Aguachica, fue trasladado al centro médico más cercano, en donde se le brindó primeros auxilios y posteriormente fue remitido a un hospital de mayor nivel. Los hechos son materia de investigación por parte de la Unidad Criminalística de Policía de Carreteras. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.